No pasa nada a ti ¿A ti está pasando qué? ¡Suéltale! Te lo juro, pero mi terapeuta dijo que lo necesito ¡Ya! ¡No! 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 Cuando vea cómo destruyes toda su casa ¡La urna de los guerreros susurrantes! ¡Que yo ya rompidos! ¡Deseo! En serio, de un... ¡Uno! Tienes todo bajo control, grandote. Ya te ves cansado. ¡Nunca está nomás de skia! ¡Guau! Tengo que pulir esas entradas heroicas ¡No! ¡Esa! ¡Oh, Dios mío, ayúdame! ¡Súbete a mí! Cuando cumpla mi condena y vuelva a tener mi libertad Podría abrir uno de esos lugares de acupuntura que están de moda